Buen día, somos la familia Villarreal, somos de Monterrey, Nuevo León y pues tenemos viniendo aquí a Mazatlán, yo en particular desde el año 96 que se inauguró aquí la Marina del CIR y bueno ellos son mis hijos y como parte aún no más. Ellos tienen viniendo pues desde que han estado chiquititos. Ahorita con las normas por el COVID-19 hemos visto todo lo que está aconteciendo aquí en el hotel desde la recepción, como tienen cuidado con la recepción de las maletas, desde la recepción de las maletas, como las higienizan antes de meterlas a los cuartos, por supuesto que nos piden de cubrebocas para todas las áreas comunes y aparte tener mucho cuidado en tomar la temperatura, en ponernos el gel antes de entrar al lobby o a las áreas que son comunes. Aparte de eso, hemos visto, bueno a mí me ha tocado estar en el desayuno y hemos visto como también tienen un desayuno asistido, aparte de que nos entregan los cubiertos como las pinzas y están todos envueltos de manera que mantienen demasiado alto el nivel de higiene. No nos hemos sentido incómodos, al contrario, nos hemos extendido un poquito más de nuestras vacaciones, siendo que íbamos a quedar los ocho días y los tuvimos hasta bien el protocolo. Pienso yo que es la mejor manera de protegernos todos y que, y aparte que ustedes puedan venir todos los que quieran. Aquí a Mazatlán, que es hermoso, a nosotros nos encanta, siempre mis hijos están esperando venir cada año a la playita, como le dicen, y pues bueno, en todas, todas las áreas tienen excelente cuidado de traer el personal amable, que siempre es muy amable, siempre traen cubrebocas, careta, guantes y bueno, siempre que nos asisten es de la manera pues más atenta. Es muy recomendable este hotel y pues los invito a que se hospeden en el hotel El Cid Lamaín.